Volaba por el lado oscuro de la luna, ataba un hilo incandescente y di un impulso hasta mi cuerpo y desperté En vuelo de placer hasta el amanecer En viaje natural hacia la eternidad En vuelo de placer hasta el amanecer 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 Volaba por la habitación y me veía, el cuerpo ya no me envolvía Ataba un hilo incandescente Volaba yo En vuelo de placer hasta el amanecer Volaba yo En vuelo de placer hasta el amanecer En vuelo de placer hasta el amanecer En viaje natural hacia la eternidad En vuelo de placer hasta el amanecer En vuelo de placer hasta el amanecer Saber si todo era locura Y me alejaba de la tierra Volaba yo Volaba yo Volaba por el lado oscuro de la luna Ataba un hilo incandescente Y di un hilo incandescente Y di un impulso hasta el amanecer Y di un impulso hasta el amanecer En viaje natural hacia la eternidad En vuelo de placer hasta el amanecer En tonto La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video